Le va a pegar Román, penal para la Argentina, acá va Riquelme para darle, toma carrera Román, algo le dice Osvaldo Sánchez, acá va Riquelme, va Román para el penal para la Argentina, toma carrera Román, acá va Riquelme, Román, ¡Román! Gol, argentino de Riquelme, gol tuyo, Macalla dijo que había que liquidarlo, lo liquida Riquelme de penal a los 21 señores de este segundo tiempo, Argentina 3, como la tocó, México 0, ahora un poquito más tranquilo. Lo de Messi fue bueno, muy bueno, excelente.